Bienvenidos a su resumen de Noticias Simonal, el único programa al que no le tocó Eclipse. Pero si no se suscriben, no sabemos si tengamos luz la siguiente semana. Y quedó más oscuro que Mazatlán. Eso sí, la música de banda no va a faltar porque todos los lunes viene el tío Mole a vaciar la cava de la casa. Y no hay ningún gringo que lo detenga. Y aunque hubiera. ¿Y ese Rodly? Yo soy Azul y estas son las noticias. Detienen al luchador Shocker por causar destrozos en Oaxaca. Detienen a Shocker desnudo, no importa cuándo le hace esto. El magistrado de la Universidad de los Guapos ha declarado que las acciones del rector no convergen con los valores de su institución. Luego procedieron a repartir pierrotazos a los reporteros. El 1000% Guapo ha dicho que se ha portado 80% mal y que por eso ocupa bajarle un 20% a las sustancias para que no lo vuelvan a restar 100% desnudo. Si el pecho de Cristian Mesa no es bodega, el del Shocker es almacén. Esperemos la historia completa próximamente en su autobiografía, Shocker viviendo a dos de tres recaídas. Amigos, este es un recordatorio de cuidar su salud mental, no usar drogas y que no es normal que su pecho parezca botarga de vaquita al pura desinflada. Ahora es el que el Shocker pelea su lucha más complicada, luchar contra las adicciones y la ley y las playudas oaxaqueñas. No creo que le importe causar destrozos en Oaxaca. Total, ya lo vimos causar destrozos en su propia quijada. Esta semana regresó John Cena y La Roca a la WWE y ahora al parecer el Shocker regresa a la AAA, adictos a la atención anónimos. Probablemente el Shocker va a desahogar todos sus problemas de ir a la cárcel. Crucemos los dedos para que lo pongan en la misma celda que Fofo Márquez. Shocker viajó a Oaxaca y tuvo lo que uno puede llamar como una interpretación muy diferente a la ley de usos y costumbres, donde usó crack y acostumbró a ponerse pelado. Shocker tiene cuatro años haciendo stand-up y me da gusto que en su corta carrera ya haya podido hacer su propio tributo a Ricardo Farril. Shocker se retiró de la AAA, pero lo bueno para su carrera es que siempre tendrá lugar en la AA y en la ANA y en la... ¡Ah, está desnudo ese hombre! La mejor ciudad del mundo para ver el eclipse fue Mazatlán, según la NASA. Más de 120 científicos se hospedaron ahí. Un motivo más para que tu amigo sinaloense esté de inmamable diciendo que todo es mejor en Sinaloa. Científicos se alistan para ver el eclipse con una mariscada, unos botes de pacífico y con tres horas de banda ya pagada. Comentan que si no ven el eclipse no hay pedo. Mientras tanto, Neto Coppel busca prohibir el eclipse debido a que algunos huéspedes gringos ya levantaron quejas al respecto. El eclipse estará en su posición completa un total de tres horas en Mazatlán. En ese tiempo el eclipse ya tendrá uñas, culo postizo y un novian que le encanta el agua chile. Recuerden que los eclipses traen energía negativa, pero por lo general la gente que dice eso no se baña. Así que los demás podemos estar tranquilos, a menos que vivas en Monterrey, Benistaparapa, donde no hay agua. Hay que hacerles algunas preguntas a los científicos en Mazatlán, como por ejemplo, el significado real de la palabra plebones. ¿Por qué se comen el cóctel de camarones caliente? ¿Y si son Tim Kenini o Tim Linduras? Próximamente, una sede de la NASA en Mazatlán. Se va a llamar Nazatlán. Ese chiste es más malo que ser influencer y pegarle a una señora. Esos científicos van a regresar sabiéndose todas las canciones de la MS y una buena receta del ceviche. A como están los problemas de inseguridad en Mazatlán, es normal que hasta el sol se esconda. El eclipse va a empezar a subir fotos mandándole saludos a toda la plebada e indirectas a sus enemigos imaginarios. El IMSS alertó de riesgos por ver el eclipse directamente. Personas no hicieron caso. Las personas declararon que ignoraron las indicaciones del IMSS para que vean lo que se siente cuando van a consulta. Hay quienes miraban directamente sin preocuparse diciendo, si no puede ver las mentiras de mi ex, esto no es nada. Ya sea repartiendo preservativos o advirtiendo sobre el eclipse, queda claro que nadie toma en cuenta las medidas de protección del IMSS. Como siempre, las personas decidieron ignorar las indicaciones de especialistas y se dice que ya fueron a comprar cajas de papel del baño para el eclipse. Seamos honestos, si usted no hace caso a las indicaciones y decide ver directo el eclipse, probablemente usted merezca quedar ciego. Recuerde que si usted desea ignorar las recomendaciones del IMSS en esta ocasión, probablemente para la siguiente va a tener que leer las indicaciones en braille. No se sabe quién deja más gente ciega sin mirar directamente un eclipse o ver al shocker desnudo. Dicen que tienes que usar un filtro del número 14 para poder ver el eclipse de manera directa. Favor de no confundir con 14 filtros, que son los que usa tu mamá para subir una foto a Facebook. Cosas que te hacen daño si las ves. El eclipse, multimedios y no manches friados. Aún así, Luis Miguel sigue siendo el sol más difícil de poder ver. Y el más complicado que se presente a tiempo. Básicamente el eclipse se convirtió en el Bacardí. Lo encuentras muy fácil en Mazatlán y si lo consumes se quedas ciego. Checo Pérez enfrenta al luchador de sumo. Por fin, Checo Pérez es el más rápido en una contienda. Corredores de autos peleando con luchadores. Esto ya lo hizo rápido y furioso. Checo Pérez hizo algo en esta contienda, lo que no pudo hacer en la Fórmula 1. Sumo. Por si se lo preguntaban, en esta contienda no quedó en segundo lugar. En este caso, Red Bull no le dio alas porque si no, se las comía el luchador de sumo. La lucha de sumo fue una experiencia que nunca había vivido Checo Pérez. Al igual que quedar en primer lugar. Checo Pérez ganando en las luchas de sumo muestra que quizá se equivocó de carrera. Ver al Checo Pérez con esa complexión, ganar en competencias de sumo es algo tan inesperado como ver a Cuauhtémoc Blanco ganar en ajedrez. Ver a un Checo pelear contra una persona con sobrepeso nos recuerda a Checo Mejorado cenando con su mamá. Esto fue todo por nuestra parte en su resumen de noticias semanal. Si no vieron directamente el eclipse, nos pueden ver la próxima semana. Y a los que no hicieron caso, pueden escucharnos. ¡Hasta la próxima! En este tiempo, el eclipse... El eclipse estará en su posición completa. El eclipse estará en su posición completa en total de... Que le encanta el aguachile. Recuerden que no sé qué... ¿Tú has mucho tiempo? ¡Me robillo! Creo. Pero estuvo gracioso. A ver, ella me hizo bullying. Son de los odio para conducir me. Son herbírus. Son de los amigas. Son de los amigas. Son de los amigas. Son de las amigas.